Hace un año, en este día de conmemoración, el rutilante viaje de un sueño llamado The Todito News echó sus raíces en la tierra de posibilidades y medios digitales. Con una humildad inicial y recursos limitados, nos aventuramos en el sendero de la creación de contenido, la transmisión de eventos relevantes y la difusión de noticias, curiosidades y notas de interés público y general. Así, con paciencia y perseverancia, forjamos un contenido que se tornó relevante y confiable. En este camino de aprendizaje, es cierto que nos topamos con obstáculos y cometimos errores, como es natural en la travesía de la vida y la curva de aprendizaje, sin embargo, hoy, el 20 de octubre de 2023, nos encontramos como una comunidad floreciente, formada por más de 8000 seguidores que han abrazado nuestra visión y se han unido a nosotros, brindando su valioso tiempo y participando con múltiples interacciones. A cada uno de ustedes, extendemos nuestro sincero agradecimiento. Cada día, nos esforzamos incansablemente para perfeccionar nuestro contenido y continuar creciendo. Como mencionamos anteriormente, esta curva de aprendizaje nos ha permitido evolucionar y ofrecer un contenido renovado al estilo de Todito News. Procesamos y editamos una gran cantidad de información para proporcionar entretenimiento e información relevante de carácter histórico y cultural. Hoy, celebramos con orgullo el primer aniversario de Todito News, un canal que ha funcionado de manera constante e ininterrumpida. Contamos con más de 930 videos en todos los formatos y más de 2.026.448 visualizaciones hasta el momento de realizar esta reseña conmemorativa. Somos el equipo de Todito News y seguimos comprometidos para ofrecerles contenido de calidad, mientras exploremos juntos nuevos horizontes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!